Radio 13 Televisión presenta el reportaje México se encuentra entre los cinco primeros países con más variedad de plantas y animales. Ocupa el segundo lugar en el número de reptiles, el tercero en mamíferos y el sexto en aves. Biodiversidad Mexicana es la nueva exposición del Museo de Historia Natural y Cultura Ambiental que nos presenta la riqueza y belleza natural que poseemos en nuestro país. La muestra nació de una idea conjunta entre la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno del Distrito Federal, el Museo de Historia Natural y la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, CONAVIO, como parte de las actividades del Año Internacional de la Diversidad Biológica. Cabe destacar que México es el cuarto país a nivel mundial con mayor biodiversidad, pues reúne casi el 70% de las especies conocidas en todo el planeta. Por ello, es importante promover su conocimiento y contribuir al cuidado de nuestro patrimonio natural, expresó José Sarucán, Coordinador General de CONAVIO. En el momento en que tengamos una mayoría de los estados con sus propios CONAVIO, vamos a llamarles, o comisiones estatales de biodiversidad, que estén generando la información que CONAVIO genera para todo el país y los gobiernos la estén usando, este va a ser un país muy diferente en lo que se refiere al cuidado de su capital natural y va a ser un modelo a escala mundial. En esta exhibición se observan los diferentes ecosistemas que existen en el territorio nacional y que nos ayudan a comprender la relación entre el hombre y el mundo que lo rodea. En la muestra se encuentran fotografías, fósiles, esqueletos, ejemplares de bosques y selvas y propuestas artísticas sobre la biodiversidad mexicana. El objetivo principal de esta exposición es informar sobre la variedad biológica en México y crear conciencia sobre el cuidado de la naturaleza. Habla Carlos Galindo, Director de Comunicación Científica de CONAVIO. Aquí en la sala podemos ver desde matorrales, bosques, selvas, océanos y costas y señala al final lo que es la crisis de la biodiversidad, que es el deterioro de ecosistemas, la pérdida de especies. No es, o sea, realmente es una exhibición para motivar, para crear conciencia y que la gente pueda después de aquí irse a buscar información. Para eso tenemos una página de internet que es www.biodiversidad.gov.mx. Los visitantes más jóvenes compartieron sus primeras experiencias sobre este nuevo espacio. Lo más me gustó fue lo de las mariposas, los hongos. De los animales que están disecados como el jaguar, el oso negro, el puma y las mariposas. Los hongos y los animales disecados, está padre venir aquí. Marta Delgado, Secretaria de Medio Ambiente del Gobierno del Distrito Federal, señaló que tras la inauguración de esta exposición, inicia un proceso de rescate del Museo de Historia Natural. Refundación del Museo de Historia Natural. La refundación ha partido ya, el gobierno del Distrito Federal ha ampliado el polígono de este museo. El polígono es una ampliación muy grande, va desde aquí hasta el Carcomo de Dolores, que será la segunda intervención que tendremos de este museo y estará dedicado al tema del agua. Y ojalá que poco a poco vayamos sumando todas las voluntades que se requieren para hacer de este un museo nacional, un museo de historia natural a la altura del país, de la Ciudad de México. No te pierdas la exposición Biodiversidad Mexicana. Visítala en el Museo de Historia Natural y Cultura Ambiental, ubicado en la segunda sección del Bosque de Chapultepec. Recuerda que ofrecen descuentos para estudiantes y maestros y únicamente los martes la entrada es gratuita. Así que puedes acudir de martes a domingo, de 10 a 17 horas, como lo recomiendan las voces expertas de los pequeños entusiastas. ¡Vengan al Museo de Historia Natural! Con imágenes de Jorge Maldonado, edición de Hugo Ramírez, Radio 13 Noticias, Elizabeth Ramírez.